Hola, hola amigos, estamos en un video nuevo aquí en Rosnery. ¡Mirame bien! ¡Hola! Estamos aquí en un video para poder... Hoy vamos a preparar un delicioso caldo de pescado de marisco. Así es. Aquí tenemos las tilapias listas para el caldo. Bueno, el agua ya se puso, ¿verdad, Rosnery? Sí, ya está en el fuego, sí. Ok, el agua se pone a hervir. Después de que ya esté hirviendo, pues venimos y le dejamos caer estos pesquisitos. Mire, está vivo él todavía, miren. Vamos a grabar un video donde vamos a ir a agarrar estas tilapias. Porque estas se agarran, se agarran con trasmayo, miren ustedes. Partilo, mija. Yo te voy a ayudar. Solo lo voy a ayudar. Espérate, espérate, te voy a ayudar. Te voy a quitar las escamas. Sí, porque sí. Ok, espérame. Así se quitan las escamas, míralo, Rosnery. Pero cómo se menea, eh. No, porque voy a presionar aquí en la trompa. Que ya no se te brinca, ¿ves? Sí. Vamos a preparar las, ya después de que quitar las escamas. A ver, la agarras aquí, miren. No, pero cae bien. Que recto. ¿Qué? No. Así es. Si lo voy a partir yo. ¿Cómo? Ay, mire cómo tiene. Si cada quien arregla es diferente, o yo lo arreglo así diferente. Pero... Ay, muchas preguntas. Están vivos todavía. Sí. Va a ser un rico caldo de pescado. Aunque ya descarté todo ahí, ya estoy así vivo. Sí, todavía pues. Aquí tal, esto también va. Sí. Nosotros le quitamos todo eso, miren. ¿Cómo se llama eso? Las agallas. Esa. Las agallas para que... ¿Sabes cómo se llama? Las agallas para que... Las agallas para que... ¿Y cómo se llama? Esa. ¿Cómo se llama? Y ya le quitas todo. No, la lástima. bueno vamos a necesitar ronmeri consome para echarle y 3 tomates y cebolla vamos a preparar el delicioso caldo de pescado así es vamos a ver cómo nos va a salir creo que es riquísimo bueno así es pues vamos a echarlo porque el agua está bueno que le vas a agregar ronmeri le vamos a agregar el tomate esto es fácil de hacer la cebolla ya le agregaste te falta todavía le agregalen tomate y cebolla ok pues dejamos que hierve el agua cuando está hirviendo el agua pues le dejamos caer el pescado verdad ronmeri y le vas a echar al capa también saborín y consome bueno no somos unos expertos en la cocina pero ahí lo estamos haciendo estamos aprendiendo y dejen su comentario ahí como este nosotros o sea como ustedes les parece ahí que nosotros estamos cocinando acá con rosmeri el consomé te falta le vamos a agregar consomé para que le dé el sabor y toque si sal le vas a agregar un poquito verdad por si y el sabor y también yo ok muy bien vamos a esperar ahí que el agua empiece a hervir y después le cae le cae el pescado así es le dejamos caer el pescado muy bien esto es un caldo de pescado estos serán que mojarra para tilapias y después a disfrutar un delicioso caldo así es de que vamos a seguir más adelante ver cómo preparamos bueno pues ahorita vamos a agregarle el pescado el pescado porque ya está hirviendo el agua ya está hirviendo el agua así es dejamos caer el pescado que rico huele ya vos se me antojó ya jajaja añadimos el pescado bueno les estoy enseñando a rosmeri a cocinar jajaja estamos aparentiéndonos dos ay no te dejás de verdad jajaja jajaja vamos a esperar unos minutos y listo mira rosmeri como salió la comida mira que delicioso mira bueno vamos a ver este como salió rosmeri levanta el plato ahí para que los amigos puedan ver como no salió y pueden dejar su comentario allí ven rico que gran plato mira esto es para mí jajaja o no si y pues este riquísimo si ajaja bueno aquí pues en la costa sur pues de hecho pues nosotros hacemos este bastantes caldos y el sol aunque esté aunque haya calor la temperatura bien alta ahí estamos sudando ahí estamos sudando jajaja bueno ahí ustedes pueden ver este vamos a preparar este un delicioso este le dije a la rodilla pero un delicioso caldo de pescado y pues este ahí lo lo hicimos y lo preparamos este para que que nosotros este o sea ustedes puedan verlo y que dejen su comentario ahí para poder este opinar a ver cómo nos salió este caldo si así es pues entonces vamos a comer si bueno entonces nos despedimos rosmeri de este video así es así es que te pueden dejar su like ahí y comentar y su comentario así es entonces que le vas a decir a los suscriptores jajaja 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 hasta la próxima en otro video hoy pues acompañe la rod Nakia y aquí y le enseñe jajaja aprendimos jajaja jajaja jajaja